Vean, aquí está Aquí venimos de Doña Vilma A compartir con ellas el pan De la Semana Santa Vean el chivito tan bello Yo creo que Doña Vilma no está Muy buenas tardes Muy buenas tardes Tengan todos mis suscriptores hermosos Del canal de Mamá Geno Le doy gracias a Dios Porque me está dando oportunidad De seguir visitando hogares Para compartir el pan de Semana Santa Entonces ahorita vamos a visitar A Mariela A ver si se encuentra en casa O no, pero yo voy rumbo a la casa de ella Esperando en Dios que yo esté Para poder compartir El panito de Semana Santa Acompáñenme mis amores hermosos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Buenas tardes Con esto ya es un segundo hogar Que no encuentro No he encontrado Doña Vilma Mariela no está también Y Yo venía cargándoles Panito Pero no No están Y no lo puedo dejar aquí afuera Porque Pero pueden Comer los perritos De otro lado Entonces Me disculpan mis amores bellos Pero no está Mariela Entonces me voy de regreso En vista que no está Mariela No viene Buenas tardes Muy buenas tardes Fíjense mis amores lindos De que les mando un gran saludo A todos Los suscriptores Y también Un agradecimiento muy grande A nuestro señor Por darme oportunidad De seguir visitando A los hogares Donde más Nos necesitan En esta oportunidad Vengo buscando Angélica Y Ahí ya vamos a ir a buscar A ver si está ¿Verdad? Porque ya ven ustedes Que fui a buscar A Doña Vilma Y no está Y Va con su panito Para compartir con ella De lo de la Semana Santa Y también Fui a buscar a Mariela Y Mariela Y Mariela No está Ahora vengo a buscar Angélica A ver si está Angélica Para Poder Dejarle su pan Para que coman Con sus hijitos Y su mamá ¿Verdad? Porque Es tiempo de Compartir Entonces vamos a ir A buscar a Angélica Que espero Que sí Este ¿Verdad? A ver qué A ver qué tal Ustedes acompáñenme Mis amores hermosos Vamos a ir A buscar a Angélica Buenas tardes Gracias mamita Doña María ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Permiso No está Angélica No está ¿Salió? Salió No tengo Ah bueno ¿Y se llevó a los nenes? Sí Yo ando con ellos Ah bueno ¿Y qué tal están los nenes? Están bonitos Están bonitos No se han enfermado No No Qué bueno Ah vaya Sí Ahí está Sí pues Ahí está el pony De Elisa Sí Mi madre linda ¿Y la cuna? ¿La cuna de Elisa? Ahí está Cuando vende Toctilla Cuando vende Sus frutas Allá arriba Ah Allá le sirve A ella Sí pues Allá lo tiene En su lugar Ah vaya Qué bueno Sí pues Y ahorita Ando trabajando Entonces Ajá Ando Ah bueno Y usted se quedó Yo y yo Acaba de venir también También No estaba Allá Sabe llegar aquí Ah bueno Ajá Qué bueno mamita Sí Fíjese que yo vengo A visitarlas De parte del canal De mamá Geno Sí Gracias Porque en estos días De cuaresma Hay que compartir El pan Sí ¿Verdad? Entonces yo vengo A dejarle No es una gran cantidad Pero Para que puedan ustedes Comer su panito Ahorita se lo entrego Dios lo bendiga 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 Fíjese mi madre linda De que yo sé Que no es una gran cantidad Pero es para que compartamos El panito de semana santa ¿Verdad? Dios lo bendiga Y aunque sea Aunque sea Que se mira poco Pero es Es bien rico Ese pan Sí Está rico Es Sí Esa panaderita Rife ese pan Sí Ajá Está rico Es muy rico Sí Muchas gracias Que Dios lo bendiga Vaya mamita Y querió bendirse A la persona Que mandó un panito Ajá Vaya madre linda Y querió A la bendirse También A la caminar Gracias Mi madre Yo sé Que tal Está también Bien Ahí vamos jalando Despacio Bien bien Ah vaya Vamos jalando Ajá ¿Y habían comprado Su panito? No No Ah vaya Ah Vamos comprado Ajá Ajá Sí pues No comemos la cantidad Pues Sí pues Exacto Sí porque ahora está caro Está caro Está caro Está 1.25 Sí pues Sí está caro Y chiquito Ajá Ayer compramos Que al 10 5 quetzales Apenas 5 quetzales Sí pues A 1.25 Ay Dios En 5 quetzales 4 panitos Ajá Sí Y 4 manitos Sí Sí es cierto Sí Muchas gracias Ah vaya mamita linda Espero que Que pasen una semana santa Tranquila y feliz Sí es cierto Y Que disfruten El sagrado pan Sí es Muchas gracias Verdad con los nenes Sí es cierto Gracias Vaya mamita linda Se me cuida mucho Sí muchas gracias Yo doy por terminado Yo doy por terminado Este video Y dándole gracias a Dios De que encontré a usted Aunque no esté angélica Pero está usted Sí Ajá Entonces Nos vemos mamita linda Y les invito a todos Los suscriptores hermosos Que sigan viendo los videos De mamá Geno Que le den click A la campanita Y no se les olvide El número de teléfono Para poder seguir ayudando A nuestra gente Muy necesitada Que es el 4602-4395 Y también los invito Que vean los videos Desde el principio Hasta el final Y también los anuncios Ahí me saluda Angélica Sí gracias Y les da un abrazo Muy fuerte a los nenes Sí gracias Que yo lo envío Vaya madre linda Buenas tardes Tengan todos Mis suscriptores hermosos Ahora Me toca Que buscar Para seguir Compartiendo el pan A Adriana Y a sus niños Verdad Que ellos Viven solitos Y Quiero que También ellos Compartir con ellos Este Santo pan Verdad De la cuaresma Entonces vamos a A ver si está Esta niña Que ella vive Alquilando Hasta el cuarto Que está Hasta allá Al fondo Porque aquí No vive ella Vive hasta allá Atrás Pero Vamos a ver Si está Pues tuvimos Que abrir la puerta Porque no hay Ninguno Pero Vamos a ir A buscar A Adriana Ella vive Hasta allá En un cuarto Que alquila Y Buenas tardes Con permiso ¿Será que ahí está Adriana? ¿Ahí estará Adriana? Bien Ahí está Muchas gracias Con permiso Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Adriana ¿Qué tal está? Bien Aquí Ya Una hora de descanso Ah que bueno Ya está descansando Ajá Hola mamita ¿Qué tal está? Bien Qué bueno ¿Y mi niño ¿Qué tal está? Bien Por la gracia de Dios Mi madre ¿Y ustedes Estaban haciendo Jugando? Sí Ah que lindas Que lindos Porque son los dos nenes ¿Y su hermanita? Allá fue a cuidar Una Mi prima Ah Bueno Ajá Fíjense mamita De que yo vengo Así de rapidito ¿Verdad? Porque Estamos en tiempo De cuaresma ¿Verdad? Y a mí me gusta Compartir Con todos Aunque sea un poquito Pero me gusta Compartir Ajá Y en este caso Venimos Vengo compartiendo De parte del canal De mamá lleno El pan Ajá Que está Mire mamita Gracias señora Gracias que Dios La bendiga Por el pan Que me trajo Para mis niños Ajá Que Dios La llena De bendiciones A usted Y a esas personas Que nos están viendo Que Dios Lo bendiga Y que lo guarde En su trabajo Gracias mamita Linda Eso es todo ¿A usted le gusta El pan Mi niño? Sí Ala Qué bueno Que coma pan Ajá Ahí le dice A su mami Que le dé panito Y que le dé Una sotaza De chocolate ¿Verdad que sí? Gracias Para mi amor Entonces a todos Mis suscriptores Hermosos Les invito A que sigan Viendo los videos De mamá lleno Que le den click A la campanita Y no se les olvide El número de teléfono Para seguir ayudando A nuestra gente Que en verdad Nos necesita Es el 4602-4395 Y también Los invito Poder ¿Verdad? Ayudar A los niños De Adriana Yo se los agradecería Mucho Y Dios los bendice Porque son niños Que ellos solamente Están con la mamá Ella es una madre Soltera Y ella trabaja Para ver De darles A mis niños Lindos Su comidita De diario ¿Verdad? Y poderlos Mantener siempre Entonces Muchas gracias Y hasta pronto ¿Ya no iba a decir No? Bueno Adiós Adiós Adriana Adiós mamita Y el papi lindo Pasan feliz tarde Pues se cuidan mucho Y nos vemos Gracias Adiós